Yo, 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 ah, ah ¿No tienes flash esto? Puedo hacerlo, sabes que te mato, soy un MC Estamos en la Mejuseí, otra estuqui Por eso es que puedo hacerlo, soy una bañil Imperización de tintura y quedaste así Pero bueno, como negro y bobo En el rap sabes hermano, gano el codo a codo De este modo, te gano y quedas modo No podes hacerlo hermano, puedo con todos Tráiganlo de a uno, que yo no lo juro Te digo llegaste en el lugar no oportuno Pero no importa hermano, estoy ayuno Y vos querés ganar y no sos de estos perrunos Te gafas a tu casa, la que viene en plaza Tráeme los kilos, este kilo pesa en su balanza Sabes que puedo hacerlo, esto no te alcanza Vos tenés inflación y yo de talento y panza Te voy a enseñar a reimar, te voy a enseñar lo que es freestyle Fíjate el uni, nunca pudiste progresar Lástima que te prestaste de nuevo conmigo El jurado no es igual, así que hoy no me vas a cagar Pero bueno, que va, en esto fíjate va con calma Habla de la pintura, fíjate que le pasó a tu barba Pero bueno, sabés que es un clip No pudo hacerlo, pinta la pared y se quiso teñir Pero no sé lo que te pasó, en esto es hardcore Fíjate que hablamos de la hiperinflación Pero sabemos que acá vos sos el uni Pero de la panza y de las tetas tienes superinflación Pero va, fíjate como entra ya en descanso Fíjate como entra y mi rap no es careta Vos sos de la CLK, pero no se da cuenta Sacan los gordos del CLK, se le caen las tetas ¡Bum! 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 Eso también fue para ahora. ¡Bum! 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 Contra el bodizo que es súper inteligente Pero no sabés que en esto sabés que no sos prudente Porque fíjate que mi rap entra y la descoce Vos sos inteligente y estudias en la escuela 6-14 Pero del barrio del chapa no sabes nada Fíjate que mi rap no entra y de encima no es pavada Pero sabes que te enseño lo que es el freestyle Va a la 6-14 sos súper tecniquero, no siquiera sabes un más Pero no te voy a descansar por tu dialecto, pedorro Fíjate como entro en el rap, entro al coste y no pido socorro No soy como vos, porque si no entra el pala y te da un adelgazo y no soy yo Pero bueno, fíjate como va, te va a cachetear Te va a decir, Luni, hijo mío, tu puto que mal rimás Pero no importa, sabes que vos de mis sombras sos sombra Pero no importa, cachetazo, queda picada su roncha Sabes que estaba tiñendo, sí, a tu mamá en la vagina y le hice un brum en la concha Y ahí se me tiñó la barba, pero no importa hermano, sabes vos ya no desparla Vos te haces el fiola, te haces la consola, que ahora rima y solicho y en la noche carla Putazo, rat para el retraso, hacete así que te hago así y te dejo sin brazo Mazo, pista del repaso, asomate a la gloria y sos escoria cuando doy mi paso Entendiendo que si no podés, crees de niquear hermano, no representa ni siquiera tu pie Tres, dos, uno ¿Libre? Yo no filmaba el otro, trena ¿Más prima? Con la mamá, que es de mi padre ¿Quieres pasar? Yo la gané hace muchas fechas, pero no importa hermano, soy el indio y tengo flecha ¿Quieres ganar lo que uno siembra cosecha? No soy un problema y si soy problema le doy mecha Me estás echando atrás, estás trapasando el clas Clas, vos tu clavo y de enclavo tu funeral Si sabes que no sabés rimar, es el momento de luna y nadie lo puede pararse Si, la consigue y libe, son de los pibes Vos querés ganar hermano, ya estás en describe Este quiere ganar y quiere venir a restar a los pibes Que fuman porro porque es un deck que esquive De lo que tiene no te consume Asume que su rap le gusta a mi perfume Medio puto, pero no importa lo ejecuto Este es mi rap, tu mamá hoy está de luto Puto, la que me lo dice En el rap dejaste como nunca, detoné Este quiere rap, te enseño la fluidez Este dice que yo le tengo miedo a tus pasos Pero yo cuando le doy tus pasos cuatro, yo me adelanté Vos empezás a retroceder Y entra, fíjate como entra y sin miedo Vos querés rapear, pero no podés ganarle a uno que tiene humildad Simplemente con tu ego Pero va, fíjate, no vengas agrandado Fíjate como en el rap tengo rap inigualado Porque lo hago así En esto mi rap te enseña la karma No vengas agrandado porque más agrandado que viene Tu estilo viene más agrandada tu panza Pero va, en esto fíjate como sospecha Hablaste de la fecha También hablaste de la flecha Pero sabés que en punta de flecha quedaron tus tetas ¡Luny! ¡Qué mal rimaste! ¡Luny! 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 ¡Qué mal rimaste! ¡Luny!